No hay nada Para Witte ya todo bien Tiempo Witte ya todo bien Tiempo Witte ya todo bien Tiempo ¡Uuuuzaaa! ¡Misión a la corrida! ¡Misión a la corrida! ¡Misión a la corrida! ¡Venga! 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 ¡Que yo lo voy como cheello Okere! ¡Venga! 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 ¡Maldición! ¡Miren! ¡Fret32! ¡半 girls! Imbécil! Tornet! 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 Torniqueta pone uno! Jaja! Ese moti! Lo hacía por el un turno de doblarte. Bien Juan. Acá, acá, acá! People fighting, people fighting! Bikini el perro! Mío, tenés un problema loco! Tenés un problema el perro! Ay mi turno! Mamá huevo! ¿Cuál es el P? Sí, 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 sí! Los luchan, los luchan, los luchan! Los luchan, los luchan, los luchan, los luchan! Luchan, los luchan! Me, 30! Bugs! Hele! Me, hele! 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 ¿Dónde está el petón que te maté? ¿Qué haces si te va a flip? el tachi se llama, ahí sigue otaku esto reyum todo el jing con otaku amigo, es increíble acá fuera el uruguay me da buena zona bro, tenes splash bro, tenes splash si pi, tengo dos estaria necesitando porque si no me muero me muero, te lo dejo te lo dejo andate andate vamos, vamos, vamos launch pan, launch pan launch pan, launch pan doble hs mate vamos no se me va a poner la escalera bro, no se me va a poner la escalera vieron una aspiradora me dicen a mi dos flame, 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 flame , flame, flame, flame ! en el 가� breadth , en el radar jajjajajajajajaj a waist flame, 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 flame cuántoso vai caer avvando No lo sé, no lo sé Ok Bro, bro, bro C'mon, c'mon, c'mon RUN RUN I'm gonna shamping, shamping, shamping Shamping, shamping, shamping Shamping, shamping ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, tenía que ver cómo lo maté los dos ¿Me robaste la kill? Sí, me maté los dos Inútil, lo maté, ande, lo llevo a revivir ¿Qué pasa? Sí, 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 lo robé el lado, tío ¡Eh! ¡Se cayó uno, tío! Lo llevo, vení, vení, vení ¡Vení, vení, vení! ¡Es mi amigo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, se llevó la... ¡Rematalo, eh! ¡Me estoy feteando! Ok Estoy con un perrito de perra, juchamping ¿1HP? No hay ¡Bravo y tiré todo! ¡Bien, bien, bien! ¡Tiro todo! ¡No! ¡Motti! ¡No! ¡No! ¡Iba a hacer el mejor kill de mi vida! ¡Me dio un tap! ¡Ah! 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 ¡Oh, help me! ¡Helpme! ¡Me dio un tap! Lo he juntado en 50 veces, increíble Ahí creo que había splash ¡Ah! Tengo splash ¡Je! ¡Nashy! ¡Nashy! ¿Qué significa Neshy? ¡Me dio un tap! ¡No! ¡No! ¡Me dio un tap! ¡No! ¡Me dio un tap! ¡Me dio un tap! ¡Listo! ¡Se me dio roto! ¡Si me dio roto! ¡Suerte, pibe! Uy, no, no se donde la benchman, no pude agarrar Está solo, tío, ¿no? Bueno, este es Pungral Guarda, bro No, si no me cago el clip solo, me lo cago a Motti, amigo, increíble ¿Por qué no lo revís, amigo? ¿No ve que te estoy dejando revivir? Ay, Dios, qué pico, un problema No quiere revivir a su amigo No Cayó la coscuarme ¿Qué? Bloqueado por un Bopi ¿Por qué te tenía una paz dorada? No sé Es mía Escuchen, me agarré y tiró el cohete este O lo tiro después, mañana, porque yo voy a cortar algún corto Champan ¿Tienes otro champan, Motti? Sí, no, había dejado un champan Si no somos pollo Le caigo a este dúo atrás Yo también Lunchpan, lunch No me vio, no me vio No me vio, no me vio No me vio, no me vio Todo me vio al chon, ese es mío Todo me vio al chon, ese es mío ¿Qué tiró, lunchpan? Ah, sí Sí No me vio, lunchpan Vale Vale Daya, mañana todo y mañana, mañana tiro cohetas, fin de prenda Buen, pero están re luteados estos Vamos, macho, parado Fue con R fue luteado, ojalá un poco con el fuego Este dios no, que sintió no lo rompí 31 blanco Se me queda en la box, capa Uy, no paran de tirar pozo, boludo Nice, gracias por lo manana, loco Mira, mira, ¿lo mataste? Si, un cuervo Uy, a ver si tienes paz Una scar Maldita ¿Dónde va, payaso? No lo haces, amigo Es el 360 Tengo 240, pa' ahí Pará, dejó de matarlo De tu madera, no de metal y piedra No tengo nada No, yo tampoco tengo Ayuda, Frank Salme, salme Salme No, tío, pará amigo, está solo Me cagaron la pala, me estoy curando Eh, abraza a Tyler, amigo Llego a Tyler y dio una banda de manada a Tyler What? Ah, se rompe un plata, boludo ¿Pero lo mataron? Me mataron ¿qué hago? no para de subirte enfermo amigo dale enfermo no Fran gracias por las 5 subs me ganaron 5 subs gracias Fran le cayo Leonel y la re subo no voy a parar de escuchar tu alerta de mierda te sale a favor la alerta gracias Fran por las subs dale pibu tirate amigo y hace un backflip tirate y cae en el auto entras en el auto ¿entendes? ¿tabias? si ya se pero tengo pad inutil no vas a tener que hacerlo gracias por las subs amigo Fran le cayo a gente vamos pibu confio hermano te aprecio de la nada el criato uy le cayo la tinugada pensé que me evitaba me evitaba me quedaba pirando el chaval loco me quedaba pirando el chaval loco me quedaba pirando el chaval loco